A pesar de que el 2020 fue un año bastante triste y pesado en la vida real, en el mundo de los videojuegos logramos distraernos con una gran variedad de títulos y hasta dos consolas nuevas con dos modelos cada una. Desde la comodidad y seguridad de nuestros hogares, ahora podemos visitar mundos fantásticos en 4K y hasta en 120 FPS. Aunque, seamos sinceros, los títulos de lanzamiento de Xbox Series o PlayStation 5 probablemente no te motiven lo suficiente como para desembolsar los 14 mil pesos, pues en su mayoría los puedes jugar en otras plataformas. Sin embargo, nos dimos a la tarea de seleccionar 5 títulos que deberías jugar en consolas de próxima generación, ya sea porque son exclusivos o porque su versión Next Gen es simplemente superior. Hola, yo soy Daniel Arias y si te gusta este video no olvides darle manita arriba, suscribirte si no lo has hecho y compartirlo con tus amigos. Este es el top 5 de los juegos con los que debes estrenar tu PlayStation 5 o Xbox Series. Número 5. Gears Tactics. Tras medio año de ser exclusiva de PC, Gears Tactics llega a Xbox como título de lanzamiento. Este juego de estrategia por turnos viene con más contenido, pues puedes usar a Jack como personaje de soporte en tu equipo de Cox. Una de sus habilidades incluye controlar a los enemigos. Los Locust también vienen reforzados con una nueva clase de enemigo. Cabe destacar que también puedes jugar Gears Tactics en Xbox One desde el 10 de noviembre, pero sin tantas ventajas gráficas y de cuadros por segundo. Número 4. Assassin's Creed Valhalla. Llegó la hora de unirte a la expansión territorial de los vikingos con la nueva entrega de Assassin's Creed. En Valhalla podrás controlar a Eibor, una guerrera o guerrero vikingo que vive en el 873 después de Cristo, en plena invasión británica. Este título hasta adelantó su fecha de estreno para volverse uno de los mejores juegos que puedes probar en PlayStation 5 y Xbox Series a 4K y 60 FPS. Número 3. Spider-Man Miles Morales. Siguiendo los acontecimientos de Marvel's Spider-Man de 2018, esta expansión continúa la historia del universo arácnido. Ahora, Miles Morales fue mordido por una araña que fue genéticamente mejorada, obteniendo poderes similares a los de Peter Parker. Morales fue entrenado por Peter y ya está listo para patear traseros de villanos a 4K y 60 cuadros por segundo. Spider-Man Miles Morales también estará disponible en PlayStation 4. Número 2. Call of Duty Black Ops Cold War. A pesar de que han pasado más de 10 años, el primer Call of Duty Black Ops sigue siendo uno de los juegos más populares de esta franquicia. Cold War será una secuela directa de este juego de 2010, pero con un salto gráfico, tecnológico y de jugabilidad enorme. Situado en los años 80 durante la Guerra Fría, el objetivo es seguir al espía soviético que se hace llamar Perseus. Como buen Call of Duty, aquí habrá multijugador y, por supuesto, modo de zombies. Número 1. Demon's Souls. Hoy las series de Dark Souls y Bloodborne son aclamadas por su alta dificultad y jugabilidad repleta de recompensas. Y no solo los más masoquistas lo aprecian, realmente es un gran hito en dirección de arte y diseño de monstruos. Por eso Sony nos trae como exclusiva de PlayStation 5 la forma en la que empezó todo. En 2009 Demon's Souls fue lanzado en PlayStation 3 como un sucesor espiritual de la serie King's Field, también de From Software. Este remake se apegará al original, sobre todo en la dificultad. Sin embargo, es suficiente ver una sola imagen para darse cuenta que el salto gráfico es enorme. ¿Qué te parecieron estas 5 propuestas Next Gen? ¿Valdrá la pena vender el líquido de tus rodillas para obtenerlas en un PlayStation 5 o Xbox Series? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Daniel Arias y si te gustó este video, dale manita arriba y no olvides suscribirte al canal de Tierra Gamer.